Yo por ti perdía mucho tiempo, no me queda dinero en autoexpreso Tú en la jeep, el tanque lleno mi corazón, pero sin ti yo aprendí a vivir Los cristales, otro me lo empaña, tú a meterle al balde y a roncaña Como va, pues hago lo que me dé la gana, en New York por ti el ritmo no se daña Si me dejes llamarme, solo escucharás el tono, mi amor, me arrepiento esta ocasión No, ni lograrás contactarme, te diré el número equivocado, la que era, no soy yo ya Eras un túnel, entre ellos lo pasé, piense colección como un récord que no escucho hace tiempo Tú y yo no estamos al mismo tiempo, yo tú no intento, que yo ya nada siento Yo por ti perdía mucho tiempo, no me queda dinero en autoexpreso Tú en la jeep, el tanque lleno mi corazón, pero sin ti yo aprendí a vivir Los cristales, trombas lo empaña, me maté al balde y a roncaña Como va, pues hago lo que me dé la gana, en New York por ti el ritmo no se daña Al pasado pisado, no te quiero a mi lado, te quería pa' largo Solo me diste una, cuando aceleras no necesito tus abrazos, estamos pa'l dinero, la música y su cantazo Cantando este bote en el cuarto del hotel, baby que la que de ti ya me olvide Si me dejé llamarme, solo escucharás el tono en mi visión, no recuerdo esta ocasión, no Y logré contactarme, te diré, no me eras equivocado, la que era no soy yo ya Yo por ti perdía mucho tiempo, no me queda dinero en autoexpreso Tú en la jeep, el tanque lleno mi corazón, pero sin ti yo aprendí a vivir Los cristales, otro me lo empaña, tú a meterle al balde y a roncaña Como va, pues hago lo que me dé la gana, en New York por ti el ritmo no se daña Los cristales, otro me lo empaña, te meterle al balde y a roncaña Como va, pues hago lo que me dé la gana, en New York por ti el ritmo no se daña Se me�e a llamarme, soy, 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 soy una cosa Por estar cansante, pe, 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 hola lo mismo ahora que era el disfruta Hacolía de Yviutza, que está alambade Golicía del tululüüe ¡Suscríbete!